En principio decir que somos parte del MOVE, Movimiento Vecinal Humanista, como bien dijiste, que está conformado por un grupo de vecinos, profesionales, comerciantes, amas de casa, estudiantes, docentes, directores de escuelas, directoras de escuelas, un grupo amplio de vecinos interesados en plasmar algunos cambios en nuestra sociedad, comenzando por esta campaña en donde lo que se intenta de alguna manera es generar una concientización en relación a temas de violencia y cómo resolver los diferentes tipos de violencia que nos aquejan cotidianamente. Bueno, yo estaba pensando en lo que hace a los contenidos, ¿no? ¿Qué proponer dentro de la escuela con respecto a lo que hace a la no violencia? Me parece que en una época que lo hablábamos con Naomi fuera de aire, en un momento donde hemos tratado la semana pasada lo que es el bullying, pero además lo que es la escuela en sí, ¿qué contenidos creen que sería interesante para que en la escuela se trate justamente esto de la no violencia? Mira, nosotros ya venimos desde hace muchos años trabajando con el tema de la violencia y su raíz. Generalmente se ve a la violencia como muy fragmentada y más en este momento cultural, es como que determinado tipo de violencia es el que se pone sobre el tapete sin poder ver en profundidad de dónde viene, de dónde proviene, cómo se genera. En mi caso, bueno, participo en el Consejo por la Paz y la No Violencia y ya desde hace años venimos trabajando también con este tema y cuya raíz lo que vemos es el sufrimiento. El sufrimiento. El tema de la violencia lo estamos tocando a partir del sufrimiento. Vos fijate que en cualquier situación donde, en cualquiera de los casos donde damos una respuesta violenta y a vos te debe pasar cuando uno está atento, esa respuesta uno la da por alguna situación de tensión que se genera, por alguna situación tensa que se te genera en tu propia vida. Recién a partir de ese momento vos das una respuesta violenta. Todos los contenidos que nosotros trabajamos tienen que ver con la raíz de la violencia. También estamos viendo que estamos formados dentro de una cultura de la exterioridad, donde uno va perdiendo contacto con su propia interioridad y con el registro del ser humano que tiene frente a él. Entonces nos interesa trabajar, de hecho, de una manera profusa, no solamente en la escuela, sino que lo venimos desarrollando en diferentes grupos, aunque este tema particularmente se refiere a que la no violencia se constituya en una política de Estado como materia y que se pueda desarrollar como materia teniendo en cuenta al mismo docente para que pueda evaluar dentro de lo que es su propio paisaje de formación cómo se han generado las diferentes situaciones de violencia para poderla trabajar inclusive con sus alumnos. O sea que no lo estamos viendo desde un punto de vista intelectual, sino que lo vemos a partir de la propia experiencia de cómo uno registra la violencia a partir del sufrimiento. Esto de llevarlo a los colegios, yo creo que también es un trabajo en conjunto con lo que pasa en casa, porque por ahí la idea de tenerlo en la escuela una hora a la semana, no sé cuál sería puntualmente la propuesta, cuántas veces a la semana y qué carga horaria tendría esta materia, más allá de que, insisto, estaría bueno esto que están recalcando ustedes, poder compartir la actividad con el resto de la sociedad para que realmente se haga como un trabajo en conjunto, que eso es lo que estaría bueno también. Bueno, en realidad es una tarea muy difícil, es una propuesta que estamos lanzando, no es algo que concretamente ya esté organizado, sí los talleres y sí la materia, pero digo, no está concretamente organizado para allá y aceptado en el sistema educativo para tomarlo como propio. Es una propuesta que lanzamos por una gran necesidad que creemos a partir de saber y de sabernos como personas que hemos sido formadas en un sistema violento desde el mismo momento en que nacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia la hemos aprendido desde que nacimos y la seguimos aprendiendo en nuestros trabajos, la vamos incorporando aún sin darnos cuenta. ¿Y cuál es el remedio para aquello? Justamente es poder tomar contacto con herramientas de no violencia para revertir aquello que hemos aprendido aún sin haberlo elegido. Y la no violencia no se la enseña en ningún lado, ni siquiera parte de los mismos gobiernos. Los gobiernos tienen, como bien decía Alejandro, por ahí minimizada la violencia y sectorizada en lo que puede ser violencia de género, en lo que puede ser bullying estudiantil, pero no estudia y no profundiza en la raíz, en la verdadera raíz del problema, que es la violencia general en la que todos hemos sido formados. Hacia esto apunta esta materia que nosotros a través de estas 20.000 firmas no son ni más ni menos que una campaña en búsqueda de aliados que nos permitan tomar un cuerpo bastante más importante para despertar el interés de aquellos que nos gobiernan. Y a través de esta materia, como yo decía, poder tomar contacto con uno mismo, con la transformación personal en función de la transformación social y de alguna manera reconocer la violencia que hay en cada uno de nosotros, no solamente en los estudiantes, porque uno está orientado partidamente, particularmente a los estudiantes, sino a toda la sociedad en general.